En mi ponencia analizo la situación de la economía mundial, vemos como el crecimiento es del orden del 3%, bastante estable en los últimos años, y como ese crecimiento vuelve a depender más de las economías emergentes, especialmente la China. Comentamos el caso de éxito de la economía estadounidense y evidentemente analizamos la situación de la economía europea, que ha salido la crisis, ha conseguido recuperar el PIB máximo histórico, pero con diferencias muy notables entre los países que compartimos el euro. Es obvio que analizamos la situación de la economía española y explicamos las claves de la recuperación de la economía española que están sobre todo basadas en la capacidad de exportación y pone de manifiesto ese elemento diferencial de nuestra economía que ha sido la capacidad de exportación de nuestras empresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!